Cierre es el sistema electrónico de votación. Presidenta, se emitieron 382 votos a favor, sin votos en contra ni abstenciones. Aprobado en lo general y en lo particular por 382 votos el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la ley federal para prevenir y sancionar los delitos cometidos en materia de hidrocarburos. Pasa al Senado de la República para sus efectos constitucionales.